A ver, a ver, le hacemos, te la hago corta, desde que arrancó, desde que arrancó, genera polémica, a todo el mundo le cuestiona todo, y el tipo sigue le va bien, sigan haciendo polémica que al tipo le va a ir bien, ¿está bien? Ladran Sancho Decíle a Ladran Sancho, decíle ahí a la, ya para... Marce, decíle Sigan generando polémica, está todo más que bien, decíle, hablé con él Marce, ladran Sancho No se hace ningún problema ¿Eh? No, sí que se hace problema No, no, que sigan hablando Yo voy a romper una lanza porque nadie Este programa lo defiende, pero... Exactamente Evidentemente, sí, sí puede Pero una parte del mundo de la intelectualidad, el espectáculo y el arte no lo defiende, vamos a ver si no No, tú empecé a comenzar, es muy emocionante Parece que el reciente reconocimiento a Marcelo Hugo como personalidad destacada de la cultura está siendo más cuestionado que un premio Nobel de la Paz otorgado a Rambo, Doña Y es que además, la discutida plaqueta viene cargada de un fuerte tinte político aprovechado frescamente por el conductor para bajar línea sobre cómo se deberían hacer las cosas en este país Seguramente yo cuando el otro día dije las palabras, tuve un informe en el programa oficialista que tienen acá para pegarle a las personas Que por ahí pueden opinar diferente, la verdad que es un orgullo salir pensando diferente Pachano Tinelli Clarín Puesta en escena y victimización Anoche durante 15 minutos Y replicado hoy por todos lados En Bailando por un sueño, el programa que conduce Marcelo Tinelli Justo en el día en que fue premiado por Macri Hubo una impostada victimización con clara intencionalidad política Se fue muy emocionado Aníbal el otro día de la pesta, después de una semana de enfrentamiento con este muchacho militante acá Después de todo lo que se ha hablado de su salud Una degradación por ahí del diálogo lamentablemente en la Argentina Donde por ahí el pensar diferente hasta ideológicamente hace que te crucifiquen y te digan barbaridades en cualquier lugar O te defenestren, donde el pensar diferente significa que ya sos un enemigo Hay como una división irreconciliable en la Argentina Y a esa división yo la llamo la grieta, la grieta Llega la noche, ya no hay nada para hacer Y solo te queda espacio en el cerebro Para pasar un buen momento entre amigos televisivos Sobre ese enemigo hay que destruirlo y hacerlo pelota hasta que termine Y si es posible matarlo, y si es posible matarlo No acá, en toda la Argentina hay mucha gente que quiere el diálogo, que quiere la no violencia Idiota, idiota, porque te casaste, sos el number one Idiota, animal rastrero Mucha gente que quiere el diálogo, que quiere la no violencia Callate la boca, animal rastrero Pasamos a ser enemigos de quien piense diferente Seguimos, seguimos pasándola bien, seguimos pasándola bien, seguimos pasándola bien Y te hacemos compañía, como siempre, entre amigos con Tati, Tati, Tito y los chicos de la banda Qué bueno, qué bueno, qué bueno ¿Vos crees que estamos enfrentados como sociedad? También hay un discurso, un metamensaje que todo el tiempo estamos enfrentados Creo que tampoco hay que ahondar en el discurso de que estamos todos enfrentados Porque no es así Porque no es así Donde el pensar diferente significa que ya sos un enemigo La grieta Y al contraste entre lo que pregona Marcelo y lo que sucede a su alrededor Se le suma otra discordancia duramente criticada por el medio Y sabe qué pasa, doña Que el oso Arturo, perreando con la enana Noelia en tangada cultural Lo que se dice cultural, no es Preocupa un poco el concepto que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre cultura A la hora de entregar un premio Que Tinelli sea personalidad destacada de la cultura Es como que el flaco Schiavi sea embajador del Yogo Bonito Marcelo Hugo Tinelli Trincate Un tipo que en la tele cosifica a la mujer de la manera que la cosifica en su programa A mí no me parece representativo de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires Tinelli, mentor de la cultura Agapor Nisgara Ungardel Juanita Viale, actriz Y ahora Alexander Canigias, cantante de reggaetón Qué país shot Soy de San Lorenzo, sin... Qué casualidad Nooo Que tengo los... No, 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 que le hace daño, nena Marcelo Hugo Tinelli Jodiendo No ¿La cultura de la cultura con programas con muchos reyes? Yo entiendo Chico, yo entiendo que empiece el año una especie de año electoral Pero no lo hagan tan evidente No, no Me entiendo que sea así, pero por favor Y Mauricio quería la foto con Marcelo Nada como el Juntos a... Nada que ve con Macri Ro Vine a ver a Tinelli, me invitó a Tinelli, me invitó a Tinelli. Bueno, ya no sé saber qué hay en el móvil. Estamos en Calle de Corrientes con un hombre que tiene pie plano. ¡Pie plano, claro! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Prima en la Argentina de vergüenza ajena. Marcelo Hugo Tinelli. El programa más idiotizante, éticamente, televisivamente, psicológicamente, de la televisión argentina en toda la historia, es el programa de Tinelli. La cultura argentina está hecha mierda, flaco. Está hecha mierda desde hace rato. Tweet de Osvaldo Bazán. Reconocimiento, libertad de expresión a Hugo Chávez. Cultural, Tinelli. Amor familiar, compartido. Barreda Joclender. En este momento, el que representa un dilema ético, para mi gusto, es Tinelli. El que debería decir, este programa es para ganar guita, para hacer rating, pero nada más. En cambio, nos da consejos morales. Donde el pensar diferente significa que ya sos un enemigo. ¡Marcelo Hugo Tinelli! Tinelli se reía de personas con capacidades diferentes. Disculpa. ¿Cómo andan, maestro? Bien, bien. Cosa que salió públicamente y fue denunciado por agrupaciones. Año 2008, año 2008, tiene una denuncia directamente de un observatorio que estaba conformado por, antes del ASCA, por la Comisión de la Mujer, él y nadie. ¡Marcelo Hugo Tinelli! Claro, tocale el c*** desconocido. Sergio de Castelar está listo para esto. ¡Alto con el c***! ¡Alto con el c***! ¡Pero qué haces, infeliz! Gabriela Cerruti. Es cierto que si Obama pudo tener el Premio Nobel de la Paz, no sé qué nos quejamos de Tinelli Personalidad de la Cultura. Y casualmente, a partir de recibir el famoso reconocimiento, a Tinelli anoche le bajó el ángel del buen gusto y estuvo como una hora dedicándole el bailando a una excelente puesta en escena tanguera. Es importante después de haber recibido el Premio de la Cultura que mostremos todos. Las tetas, el c***o. Se ponen tan contentos todos cuando me dan un premio, pero bueno. Se ponen tan contentos todos cuando me dan un premio, pero bueno. ¡Me empezó la danza loca hoy! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Me encanta! ¡Qué linda manera de bailar! ¡Qué es divino! ¡No! ¡Vamos! Para todos y todas, no me quiero olvidar. Se ponen tan contentos todos cuando me dan un premio, pero bueno. Y luego de tan excelsa muestra de calidad artística, al rey de la milanesa con papas fritas se le vidriaron los ojitos. O se emocionó por el nivel de la performance o porque vislumbró que va a tener que devolver el premio. ¡Vamos! Mirá qué lindo culito. Mirá qué lindo culito, boludo. ¿Vas a llorar? Eh, no. A mí casi se me caen las lágrimas, quiero decir lo que a mí me pasó, pero bueno. ¡Uy, me agarró un tsunami seminal! Y me acaba de llamar Adrián Suárez. Me dice, te tenés que ir ya si no te matamos a trompadas o te mando a la gente 6, 7, 8. Así que le dije, no, me voy corriendo, olvidate. ¡Toma, berraco! ¡Cáme, plomo! En toda la Argentina hay mucha gente que quiere el diálogo, que quiere la no violencia. El mundo necesita paz. Paz. No la otra cosa. Paz. Nos despedimos como siempre. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau! Vecino, usted está en la envidia, decíselo. No, pero a ver, son 25 años más, creo que es la, no sé qué temporada es. Ha mostrado de todo, ha mostrado de todo. Ha habido cosas fuertes, ha habido, pero no podemos negar. Ha habido momentos lindos. Digo, ha habido de todo, ha habido música folclórica, ha habido baile, ha habido danza, ha habido humor. Y eso tiene que ver con la cultura. Ahora, si buscamos todo lo que fue fuerte, bueno, está bien, vamos a encontrar las cosas. Pero tampoco matarlo. Y muchos de los que opinan han hecho cosas peores. O sea, a ver, chico. No, a mí me parece... No, te voy a preguntar una cosa. Le critican un programa para hacer rating. Te pregunto, ¿qué tipo tiene un programa para no hacer rating? A ver, ¿cuántas cosas se han puesto en la televisión de muy mal gusto solo por el rating? A ver. Pero no se está discutiendo. ¿Qué es malo o qué es hacer rating? No se está discutiendo eso, se está discutiendo el tema de si es un programa o es una personalidad que aporta a la cultura. Pero dentro de la trayectoria tiene, ha habido ficción, ha habido grandes programas de humor. No es solamente mostrar el culo también. No, no es así. Igual a mí me parece que hay un juego medio perverso que es que a lo que mide mucho se lo subestima desde su contenido y a lo que mide poco se lo ensalza como si fuera lo más prestigioso del mundo, que no importa si mide o no mide, pero no sabe lo prestigioso que es, lo bien hecho que está. Digo, si estuviera tan bien hecho... ¿Qué decís tal cual? Si estuviera tan claro gusto de la gente, eso... Está diciendo una pavada. Si no consigue que lo sigan, tan bien pensado no está. ¿Sí? Vos trabajás para... En un medio de comunicación, si vos armás un producto... Claro, con el rating no legitima todo. No. No se le puede criticar. A mí ni me va ni me viene, pero hay gente que no le gusta lo que veíamos ahí. Alguien lamiendo los pechos de una mujer. No, es fuerte. Beto, la falta de rating, si te expone, digamos, ¿qué hice? ¿Hice algo que me importa a mí, no que le importa a la gente? Si le estoy tratando de transmitir algo a la gente. No, 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 estás equivocado igual. ¿Es un producto digno o qué importa? Bueno, no funciona. Pero no es un año o dos. La existencia... Son 25 o 26 temporadas consecutivas. En la competencia del baile, muchas veces se van las cosas de las manos porque los protagonistas... No, la producción y Tinelli hacen algo de más. No, no. No va a escapar con algo de... Pero entonces la existencia de un canal de televisión como la TV pública tiene que ver con que se hagan programas culturales que no necesariamente tienen que ser con grandes mediciones. Por eso no tiene nada que ver la medición con algo cultural. Y no subestimemos el público. Y no subestimemos el público. Pero no, no. Como para mí, dale un poco lo que yo... El concepto erróneo de esto. Ya hablaste, Dita, ahora voy a hablar. No hubiera quedado bien que en vez que le den el premio a la cultura, le den el premio a la trayectoria. Hubiera quedado espléndido. Sí, perfecto. ¿Por qué? ¿Dónde no es cultura? No, si me hemos... ¿Dónde no es cultura? Cultura es un término que a veces genera rispides. Difundir, por ejemplo, el folclore, ¿no es algo cultural? ¿Pero qué pasa? Difundir la danza, ¿no es algo cultural? No, no. Tinelli no difunde la danza. ¿Cómo que no? Hacen una puesta en escena de una noche que no está mal, en medio de humor, quilombo, pelea con Alfaro. ¿Le permite a Piquín hacer gira, llenar teatro? Difundir por qué le difunde Canal 7 cuando hace Jesús María, una guineteada. No jodamos, esto tampoco me va a hablar de la Tinelli como un difusor de la cultura nacional. Pero usted a la Piquín antes de Tinelli cómo era. Yo lo felicito porque es un fenómeno que hay pocos en el mundo, de vigilancia, 25 años liderando... En realidad nadie se discute, la trayectoria, no vamos a discutir. Y la diferencia que tiene él... Es que no le gusta que no lo vea, pero también acepto que hay gente que discuta el rótulo personaje destacado de la cultura, no me parece una lectura. Sí que hay gente que no le guste, pero digo, yo, a ver, explico y digo cuáles son mis razones para pensar que me parece que está bien. Hagamos uno cargo todos, porque con respecto, por ejemplo, a lo que hablaban de la cosificación de la mujer. La mina que se pone en un programa, en Prime Time, no le importa que le chupen una teta delante de todo el mundo, eso es problema de la mina también. Porque la mujer es la que se presta. No, nadie habla de la mujer. Acá estamos hablando del producto y de cuánto representa la cultura. También tiene gente que se presta. Ayer contábamos que dice Wikipedia o el sinónimo, el diccionario de la Real Academia sobre cultura, para discutir un rato largo. Pero si vos decís que no devolveré el premio, no lo devolveré. No, pero a mí. No, a mí también son padres. ¿Cómo que devolveré el premio, rata? No, no. No, no.